Este segundo encuentro provincial de geografía es una continuidad de lo que comenzamos el año pasado en la ciudad de Córdoba. Fue por iniciativa del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba que nos empezamos a reunir a partir de mayo del año pasado y tiene como finalidad trabajar sobre las ciencias geográficas, sobre el rol de geógrafo en la actualidad y también crear lazos de intercambio, intercomunicación entre ambos departamentos. Dentro del rol del geógrafo en la actualidad es trabajar en forma mancomunada tanto los docentes para ir reforzando la actualidad dentro de las ciencias geográficas el intercambio que tiene el geógrafo con las distintas actividades no solo en docencia sino también en investigación, extensión, también participar en lo que son las prácticas sociocomunitarias que son incentivadas por nuestra universidad y por la Facultad de Ciencias Humanas. Específicamente es un lugar de encuentro y de intercambio no solo entre los docentes sino también es una apertura hacia los alumnos y hacia los graduados para que tengan un lugar de encuentro y de socialización de sus experiencias y actividades.